Estos son los primeros presupuestos de una legislatura. Apenas me sitúe un poco, les daré un vista. Son los presupuestos que impulsan la creación de empleo. Los presupuestos... no, quiero decir que los encuentro correctos y muy bien puestos. Quiero decir, bien hechos. Esta característica es clave para dar continuidad a la recuperación económica. Gracias por ver el video.